En un último día en Tepesigalpa, en asuntos marginales, ha habido mucho peligro, mucha delincuación. Y es la sencilla historia de Salomón, quien se escribió con una fantía desde pequeño. Ariel la Cumbra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un nuevo fuerte aplauso. Gracias. Gracias.